Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser Sin poder evitar un lamento de amor sin fin Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo alejarte de mi Que aquí estoy Quiero ver si por fin te decides volver Y creer que es posible empezar una vez más Hoy he vuelto a sentir el deseo de amar Y decir que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Y momentos que ya no me puedo calmar sin ti Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy Quiero ver si por fin te decides volver Y creer que es posible empezar una vez más Esperando por ti Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Int modificada de mi Y aquí estoy Y aquí estoy